Aves versus culpables Caminos ideales que es lo que protegen Ella muestra demonios, consigue su parte También crece, besos de intolerancia Yo vivo culpable, me pierdo en las ramas Ella busca invitarte, sonríe como un ángel Y algo cambia, bestias regalan huesos Señor inefable, señores correctos Falsos trajes de hambre darán caridades por impuestos Tiene cuando vemos ese aire Trágico el modo en que sucede Ella viene a abrir, me trae recuerdos Y veo muertos también Musas venden miradas y dan más distancia Qué inspiración Su imagen lejana Consuela mediocres espejismos Música de ignorantes Para los ojos Para el ladrón Viene hablando de arte Será poco amable Pero es digno Pero es digno Cuando vemos ese aire Trágico el modo en que sucede Ella viene a mí, se está exhibiendo Y veo muertos también Y veo muertos también Música de ignorancia El fruto del juego Y la contempla Y la contempla Y la protege Sabes que está aquí Y está ocurriendo Yo veo muertos también ¡Suscríbete al canal!